Hola, siempre bienvenidos a Lola al aire, yo soy Lola, hoy vamos a hacer un haul de ebay y de aliexpress en primer lugar si no te suscrito a mi canal por favor suscríbete, comparte y dale a la campanita en las notificaciones bueno como verán no estoy donde siempre grabo, estoy en otro lado grabando pero de verdad quería hacer este video como que rápido, pasárselo rápido porque ya yo he subido en mis redes sociales que me llegaron paquetes hoy los paquetes que me llegaron hoy fueron de ebay y de aliexpress mientras voy mostrándole las cosas también quiero darle consejos o cosas que me pasaron o sea pasándome mi experiencia en compras ya de aliexpress tengo un video de como hacer compras en aliexpress desde venezuela todo me llegó otra vez con la gente de conlogic1 ya saben instagram conlogic1, ellos son el currer que utilizo tienen sede en caracas, en chacaba específicamente pero tengo clientas porque quiero darle esta información tengo una clienta que ella es de barquisimeto y con logic le está como que gestionando todo para que le llegue a barquisimeto, ok? entonces ellos también hacen como que te hacen el envío a tu estado vamos a comenzar primero por el haul de ebay ¿por qué ebay? bueno porque nunca he hablado de ebay en mi canal ebay es una plataforma igual que aliexpress, igual que wish es una plataforma donde puedes hacer compras en internet y te llegan a tu casa ebay es lo que yo más asemejo a lo que sería aquí mercadolibre.com.be o sea sería algo parecido a mercadolibre porque también venden cosas de segunda mano no venden solo cosas nuevas me enredé no venden solo cosas nuevas sino que también venden cosas de segunda mano y la publicación te lo dice si quieren que haga un video de como hacer compras en ebay que básicamente es como comprar cualquier página te registras, registras la dirección, tu nombre, todo eso perfecto, déjamelo en los comentarios y yo hago un video de paso a paso como los que he hecho de como comprar en ebay en primer lugar les debo decir que ebay acepta paypal al 100% al 100% porque paypal y ebay son casi lo mismo ¿me entienden? entonces ebay es una de las pocas páginas que yo sé que te acepta que pagues con paypal sin tenerlo verificado siii o sea que si eres una persona que está en venezuela y quieres comprar en ebay y no tienes tu paypal verificado puedes comprar en la página de ebay ok si no tienes tu paypal verificado y quieres comprar en aliexpress, en wishy en las otras páginas, bueno, contáctame en el instagram arroba, psycho, piso, lola y yo me encargo de hacerte la verificación como siempre digo, la verificación tiene un costo bueno, comencemos con el haul de ebay ok la primera cosita que me llegó de ebay la tengo por aquí bueno, no, primero nos voy a mostrar lo que tengo puesto lo primero que me llegó fue este collar que están viendo aquí creo que se ve bien bien este collar porque vean que es como gordito es gordito ven es gordito el collar es un collar de este luna es un collar de luna es una luna, miren una luna redondita lo tengo puesto porque me encantó entonces no puedo evitar ponérmelo y bueno es mi collar de lunita también traje otro que ya está vendido que ya está vendido o sea, lo vendí a una amiga ya está vendido porque traje mercancía para vender que es este es un collar de mapamundo del mundo ya va, quédate quieto ahí está es un collar de el mundo y también es ven es gordito igual que el mío pero es un mundo pues está muy lindo el maqueterial es espectacular trae su cadenita incluye su cadenita y viene en esta bolsita lamentándolo mucho las bolsas o los empaques de estos de estos objetos no lo tengo porque tuve que sacar los empaques como muy rápido ustedes saben como es aquí eran muchas cajas entonces tuvimos que botarlas rápido bueno pero bueno vino en esta bolsita y vino en una bolsa más grande bien sellado bien dicho bien hecho estas son las segundas cositas que ya también una está vendida la otra no es este collar que está aquí es un es una amatista si ahí se ve amatista es una amatista como ven las fotos están en mi instagram si quieres ver fotos mejores de estos productos los tengo publicado en mi instagram arroba psycho piso lola si no te has suscrito a mi canal este es el momento que te suscribas ok tengo este péndulo amatista que trajo su collar vino en esta pequeña bolsita como por aquí y vino en una bolsa grande igual que lo que es el mapa mundi vino igualito y me vino este en negro también es un espectáculo ven un péndulo negro ok estos fueron los objetos que compre por ebay como les dije iba a tratar de hacer esto rápido estos son los objetos compradas por ebay este salieron en muy buen precio pueden revisar por la página hay cosas que debo aclarar sobre ebay en primer lugar los precios que te dan a veces no son en moneda estadounidense sino que te dan como jene o otro tipo de moneda que no es estadounidense pero ebay te hace como la conversión de cómo sería de cuánto sería en dólares por decirlo así entonces el precio que tú ves reflejado ahí al momento de que le das click no realmente no es el precio el precio es cuando ya estás como en el carrito a la hora de comprar es que te dice el precio real de cuánto vas a gastar y bueno lo compré por paypal como dije sin ningún tipo de problema ahora quiero aclarar una cosita y quiero que me escuchen bien para que no les pase como me pasó a mí ustedes saben que todos mis users son saikolola obvio saikolola o sea todos los usan los uso para todo yo obviamente puse mi nombre real y mi dirección de donde me querían que enviara que era con logic con logic1 el corre que me trae las cosas a venezuela pero cuando yo estuve revisando las publicaciones de estos vendedores o de algunos vendedores decían que ellos podían tomar la dirección que sale en tu paypal más no la que pusiste en la página de ebay entonces creo que eso es algo que tienen que estar muy pendientes a la hora de aceptar el pago y de ver la factura o sea a la hora de darle el pago poner mira la dirección es esta no es la dirección de mi paypal es la dirección esta y le pones la dirección que es eso se lo tienen que aclarar al vendedor porque eso lo vas a ver en los detalles del producto o sea cuando estas viendo los detalles del producto abajo salen como unas líneas así hacia abajo que dicen como mira nosotros usamos la dirección que salga en tu paypal mira este el nombre que usamos que ese fue el problema que yo tuve ahorita les cuento es que el que usamos es este entonces aclarenle a su vendedor o sea que sigue comprando y aclarando mira mi dirección es esta para que no tengan problemas no tuve ningún problema con mis direcciones menos mal usaron la dirección que tengo registrada en ebay o el nombre o el nombre como les esta diciendo yo uso psycho lola en todos mis users y los vendedores de ebay mandaron eso al nombre de psycho lola cuando yo en la pagina ebay salgo con mi nombre real entonces fue asi como que porque usaron psycho lola yo estaba muy angustiada pensé que había perdido mis paquetes y todo hasta que conlogy me mando un correo y cuando reizo dice psycho lola yo ah ya entiendo porque no me lo han mandado a venezuela entonces tienen que tener mucho cuidado con lo que son el nombre y con lo que es la dirección tienen que ponerla bien aclararle a su vendedor la dirección que van a enviar que bueno si usan con logic o cualquier otro correo tiene que ser esa dirección vamos con el haul de aliexpress si este es el segundo haul de aliexpress y no quería tardar mucho así que vamos lo primero que me traje y ya esto esta como muy ya aquí todo el mundo lo trajo pero ajá yo lo compre hace ya unos meses es esto si es mi año de nacimiento 1990 si soy una vieja yo se ahí esta 1990 no me lo he puesto no lo abierto pero bueno lo usaré después 1990 espectacular es una letra gota me encantó espectacular me fascinó el material obviamente lo abrí lo vi lo jorongué pero lo volví a meter en su bichita porque esto lo voy a usar ahorita y esto oh 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 miren oh no no es que esto me encanta me fascina miren son unos dragones y son grandes grandes miren lo grandes que son mis dragones me encantan combina con mi cabello me fascina me hace espectacular o sea me encanta creo que de toda la compra cuando vi los dragones fue así como que wow tengo que comprarle más a esta gente esta tienda se los voy a poner aquí abajo es muy amable o sea porque la estoy recomendando así como específicamente primero porque fue una persona súper amable que de todos los vendedores del expert que no me escribieron nunca casi que toma ahí está tu paquete esta persona fue muy amable me pidió que si un correo electrónico para mandarme las otras cosas que tenía al mayor me preguntó si yo estaba interesada en revender mercancía que me daban buenos precios fue una persona totalmente amable en este mundo de vendedores fue una persona totalmente amable y creo que su página se llama youday algo así yo lo voy a poner aquí abajo casi que de primera para que vean la mercancía esta tienda sexta paypal esto fue comprado con paypal así que me encantó tiene este joyería muy aesthetic muy noventas me encantó de verdad yo estoy me los puse se tiene que ponérmelos para el video porque es que de verdad que son bellísimos que más les tengo que contar bueno viene un tercer haul de aliexpress próximamente por favor ya quiero que lleven mis cositas pero estas cosas las mandé a traer en barco así que van a tardar más esto también fue un barco y por eso tardó también el barco tarda mucho más que el avión el avión es así es más rápido bueno no es que es así es que son una o dos semanas y el barco es casi que un mes pero de verdad que compras por aliexpress me encantan vuelvo otra vez a disculparme por el video de wish si otra vez yo aquí disculpando por el video de wish tengo un haul pendiente de wish el video está hecho y no lo he subido pero tengo que hacerlo les debo el haul de wish de unas cosas de wish que paso con mis cosas de wish yo pedí en febrero pueden ver el video arriba en febrero yo hice un pedido por wish que paso con eso me llegó o no me llegó que paso bueno yo les voy a contar todo en un video porque eso merita un video solo bueno ya sabes si necesitas verificar tu cuenta au si necesitas verificar tu cuenta arroba psycho pisolola en instagram si necesitas preguntarme algo lo puedes hacer aquí abajo o también en mi instagram y si no te has suscrito por favor suscríbete comparte y no te olvides de darle a la campanita de notificaciones eso fue todo de verdad los adoro gracias por las bonitas palabras y gracias por seguirme bye